¡Suscríbete al canal! Desde hace un par de capítulos atrás ¡Ah! Esto te pasa por dormir Y a ver, porque estos tíos Ahora se va a dar la vuelta ¡Qué listo que eres, cabrón! ¡Guau! Te doy una medalla, en serio, me la acabas de liar, ¿eh? Madre mía, humillación, bravo A ver, amigo Estos más de lo mismo son peligrosos, aunque parezca que no Porque a lo tonto con el cuernecito ese que tienen Aunque luego se descansa el cuerno No sé, debe ser que le mete tanto estímulo en ese momento Que claro, luego pasa lo que pasa Es un pasapactura, señores Madre mía Me encanta esta transformación Bueno, o lo que sea Porque es que en realidad tampoco es una transformación, ¿no? Pero es que me encanta Eso de hacerte un hilo e ir por dentro del... Es que no sé, es un puntazo Eso sí, ya veréis que esto Ahora sí que va a ser un puntazo Que claro, estamos de noche, ¿no? Y ahora habéis visto que... Mira a los pepovecitos ahí durmiendo Menos ese, ese está de guardia Y ahora habéis visto que anteriormente Nosotros he encontrado gente durmiendo y esas cosas Pues bueno, hay que despertar al solecito Pues para que se haga de día Y bueno, pues evidentemente al estar de día Pues todo el mundo se empieza a mover Madre mía La he cagado un poquito Pero bueno, bueno, es lo que hay Es que aquí lo que hay que hacer es coger la lanza de él Mira cómo empuja, mira, mira, mira ¡Ay, Dios! ¡Le están haciendo empukaje! ¡No, parad! ¡Por favor! ¡Por favor! No, lo curioso es que casi no podía salir de ahí, ¿eh? O sea, eso es lo mayor Eso es lo mayor Madre mía Kirby, de verdad, ¿eh? Deje sus ganas Cuando usted salve el mundo, ¿vale? Ya puede volver a comer cosas A meterse cosas si la apetece, mira Oye, cada cual con sus gustos Y bueno, aquí anteriormente había una tortuga Encima de otra No sé, debe ser un mecanismo de defensa Para que no se los coma algo Algo No sé qué se les puede comer en este mundo No sé, chicos Si no se me come a mí nada Dudo mucho que se coma otra cosa Otra cosa Hay que todo el mundo come frutitas Verduras Y esas cosas Supongo, no sé Aunque vamos Estos tíos tienen pinta de que si pueden me comen Tienen un cuidado con ellos Madre mía Encima es con ansiedad Encima es lo de las texturas Como está medio bug Sería así como rosa No sé, es una cosa rara A ver ¡Oh! Vale Bueno He conseguido He conseguido matar de una forma extraña Pero lo he conseguido ¡Ah! Ya está Una medallita para mí, joder Ahí está Un par de gemitas Pero Como veis ahí abajo Que está, vamos ¡Pum! Súper oculto Por Dios Vamos Seguro que eso os ha pasado a todos Y por eso Necesitáis el vídeo A ver Creo que menos quiero que el Legolas El Legolas de Lego O sea, de Legolas de De hilo Bueno, sí Legolas de Lego Sí, existe Curiosamente existe Na, 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 na Que es mi cazo Me ha dado ¡Oh! ¿Me he conseguido subir? Madre mía Eso soy un profesional Madre de Dios Madre de Dios Es que Es que Es que vamos Lo que no haga yo, chavales Eso seguramente no lo hagáis vosotros, eh Así de claro O sea, así de claro Os lo digo A ver, te das la vuelta Sí, me pone el culito tú Madre mía Madre mía Que un tiburón me pone el culo A ver Porque básicamente Hay que subir aquí Y aquí encontraremos El segundo tesoro Y lo mismo Muy oculto, ¿verdad? Reloj solar Me parece que Hemos conseguido el reloj Los... Bueno, este es el lunar Y lo he confundido con el solar De hace un rato Debe ser que me da demasiado el sol, ¿vale? No salgo apenas O sea, es imposible que me dé el sol Por eso lo digo Es un chiste, ¿vale? Reiros Que os ríais Oh, bien Lo hago por la estrellita, eh Que por lo demás me importa Qué hijo de fruti Las salsis Es que hace unas salsis En medio del mar, tío Uy, madre mía Jezu Se me va Y a ver, esto Lo voy a hacer por hacer, ¿vale? Lo voy a hacer por vosotros Más que nada por aquí Como veis Ahí hay como una pegatina Y tras esa pegatina Está otra pegatina Que es la La más cheta Por Dios La más cheta, chicos Joder Es que no me comprendéis, eh Yo de verdad No me comprendéis Porque vamos, ya Vi que en la parte anterior Me dejé una pegatina De nivel 3 Y casi me crucificáis Así que ¡Eh! ¿Qué cojones? No sabía yo eso O sea que da ¡Lol! Kiribí A dieta, eh Que ahí pesas bastante, eh Porque para doblar Semejante El cable O la cuerda O lo que sea eso Tienes que pesar Tus kilillos, eh Madre mía, tío ¡Otra pegatina! ¡Bien! Madre mía Pues con esto Creo que ya tenemos Todas las pegatinas A ver Jamijos Esto se controla muy raro, eh Esto lo digo ya de antemano Por si alguno se ha flipado o algo Es que tú le das para arriba Pero en realidad se va a la derecha También podrían ser Mis dedos salchichas Pero lo dudo mucho ¡Lo dudo mucho! ¡Ay, Dios mío! No, en serio Cuando quiero ser preciso En algún juego Tengo que utilizar O sea, ¿sabéis? La La puntita del dedo Si quiero ser preciso O sea, tela Los dedos Grandes que tengo Madre mía No sé, era ¡Oh! ¡Oh! Que no me doy cuenta Que ha tocado tres ¡Ay, madre mía! ¿Os estoy contando mi vida? ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Qué afortunado que soy! Vale, 2.800 Madre mía Es que os estoy contando mi vida Y si es que Joder Joder Hostia Mira, el siguiente parche Que es el silbato Atentos a lo que vais a ver Porque va a ser Perturbador Solo digo eso Solo lo digo ¿Vale? Solo lo digo ¿Cómo os quedáis? Madre mía Os acaba de explotar la cabeza ¿Verdad? ¡Ay, Dios mío! Bueno, nos vamos al océano Gluglú Madre mía Esto me recuerda De una manera Tan fragante Al mapa de música De Rayman Gluglú Me parece que se llamaba Exactamente Gluglú 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 Es que es una música De esas que no Pueden pasar 100 años Que no se te olvida Si no has muerto antes Claro Entonces ya en cuyo caso Se te olvida Por cojones A lo mejor hasta Los vivos se olvidan de ti ¿Vale? O sea, eso ya Es otra Madre mía ¡Ay! ¡Qué estrellitas más monas! Hombre, la verdad es que Esas recompensas Molan, ¿eh? A ver, porque por aquí abajo Hay algo extra Ahí está Y no me lo quiero saltar ¡Joder! ¡Llamarme loco! Pero es que no me lo quiero saltar Porque hay lo mismo Una recompensa del comón Míralo ¡Wooow! Vamos, lo que haría Más o menos una estrella Pero bueno Hay que quererlo, ¿vale? Hay que quererlo Y a ver, porque aquí Ahora vamos a necesitar Dos objetivos Que madre mía Están Es que perfecto No puede estar Yo tenía la sospecha De que el tiburón No lo podría coger ¿Vale? Por eso he ido a coger Antes el pececillo Pero en realidad Si cogéis el tiburón Ya sabéis que se convierte En una... Como en un puntero Eso lo lanzáis Y madre mía Arrampla con todo O sea, todo lo que pillé Hace plus Menos las paredes O si no, cojome Imaginaros que se rompen aquí Las paredes Porque lanzas el torpedo Madre mía Madre mía Es increíble Es increíble Es increíble como me voy De un tema A otro, tío Yo creo que necesito Jura Y cuanto antes ¡Otra pegatina! ¡Bien! Madre mía Madre mía Estás tú Estás tú Este era uno de esos Pocos juegos Que conseguí piratear Para la Wii O sea, solo digo eso ¡Placa! A ver Porque este chiquitín Se puede pasar Todo por el forro Y lo digo así Tal cual Pero me hace ilú Esquivar a los tiburones También No sé si lo voy a poder hacer Porque en el tramo final Me parece que ahí Llega un cierto momento En el que ya no se puede esquivar Tampoco me hagáis mucho caso Si no puedo Lo haré ¿Vale? Pero si Si eso me haría la gracia De esquivar todo Y a ver Hasta qué punto era Ahora aquí arriba Está la pegatina Vale, tengo que volver Ahora por aquí abajo Sí, está el remolino Este Y con eso Un montón de gemitas Madre mía Las gemitas Me estoy volviendo adicto A las gemas Madre mía Madre mía Madre mía Total, ¿no era necesario para nada? Bueno, sí Para el final Para comprar las cosas Pero ya os digo No sé si ¡Eh! No, 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 no Puto Suéltame ¡Suéltame! ¿Qué? Pero si se supone Que machacas el motor Y se suelta enseguida ¡Flipper, eh! No estamos hoy En lo que estamos, eh Cago en la leche Cago en Que te cojo del pescuezo Y que Cago en Se supone que tú Le machacas al motor Y se suelta enseguida Lo digo en serio Madre mía ¿Eh? ¿Ves? ¿Por qué no te has soltado Un flipper? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan sucio? ¡Ay! Y a ver Porque ahora lo que hay que hacer Es meter ¡Ahí! ¡Oh! La primera Madre mía Si es que soy un fiera Chaval Si es que soy un puto fiera ¿Sabéis lo que cuesta hacer eso? He tenido potra, eh O sea, os lo digo ya A ver ¿Podré pasar? Que le dé por culo Le doy al menos por la espalda A esto le puedes dar hasta por enfrente ¿Vale? Pero parece que no puedo ¡No! Me hubiera gustado hacer algo ahí al final En plan esquivando todos los tiburones En plan flipper En plan flipao ¿Vale? ¡Ay! ¡Mierda! Se me olvidó el CD ¡Aaah! Te maldigo Cabeza mía Por fa Si es que no puedes distraerte Con tanta facilidad ¡Joder! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Aaah! ¡Dios! Es que claro Voy saltando un puto tema a otro Míralo Ahí está ¡Cago en satanás! Joder Pues está casi en el tramo del final Mira Tampoco es nada del otro mundo ¿No? Pero joder Es que es Es que es una putadilla Ah bueno Mira Esto sí que va a ser perturbador O sea Lo anterior ha sido como un poco Nos estás bromeando ¿No? Pero esto sí que es perturbador Lo normal No tan normal Lo paranormal activity Ya está ¿Cómo coño se mete una ballena por ahí? No lo sé No lo sabes tú No lo sé yo No lo sabe nadie Mira y encima tira chorritos de agua ¡Bien! ¡Happy! Aquí total Todo el mundo está feliz Todo el mundo está feliz Madre mía Pues nada chicos Pues para adentro otra vez A mí me voy a enseñaros dónde está Porque si no Qué gracia tiene esto ¿Verdad? Eso sí Lo que voy a hacer es un Un cortecito Vale A partir de aquí Ahí ¿Lo veis? A partir justamente de aquí Salta y se encuentra el CD En fin Bueno chavales Curto aquí Espero que os haya gustado Y si es así ya sabéis Comentar Suscribiros Esas cosas Otro caso importante Gracias por seguirme Adiós Y sed felices Muy años Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!